Bueno, no sé, yo como que he oído, sí que ellos están trabajando y sacando materia prima de que es para la Tobía, es lo que ellos. He oído en los pocos días que tengo aquí en mi hogar. Bueno, la sensación es que no se puede dormir ni de día ni de noche con ese polvazo. Y usted entra a la casa y da más polvo, todo lo trate, la cama, es que está cambiando la sábana a diario. Entonces es una cosa que está demasiado terrible. Antes era más facible, pero ahora está más fuerte. Estos días y noches está este polvo atacando aquí, a los mayores, a los menores, a todo el mundo. Bueno, que hagan algo por esta situación, a ver si podemos sobrevivir. ¿Han salido algunos niños enfermos, algunas personas enfermas sobre esta situación? Claro que sí, a diario están los niños cayendo aquí en la habitación del polvo. Ok, siempre a la orden. Barón, mire, eso no es para contarlo, eso es para verlo. Mire los palos, la gente, los niños, todo el mundo está aquí apurado con eso. Y ahora usted vea porque son dos movedoras que tienen, y es de día y de noche. Aquí las rasquiñas que no las aguantamos. Se dice que... Dime, Francia. Que eso es un abuso porque antes lo hacían en el día, ahora es de día y de noche. La maquinaria no dejan a uno dormir porque es que eso es algo increíble. De noche tú escuchas eso y tú piensas, bueno, se acabó el mundo. Y son ellos con esa maquinaria y eso es de día y de noche y uno aquí no tiene paz ni tranquilidad con ese polvo. Eso es una enfermedad total. A los niños no se les quita la gripe porque tú lo llevas al médico y por ese polvo eso es algo increíble. ¿Y qué dicen ellos? Las polvizas están más continuas ahora. Exacto. Antes explotaban, digamos, una mensual, ahora explotan interdiario. Cada dos días hacen dos y tres polvizas y eso es algo increíble. La situación es que ese polvillo no cesa porque cuando están haciendo el proceso, la brisa lo sopla para acá y todo el tiempo es un polvillo en la casa y eso yo creo que le hace daño a los niños y a las personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Si no, si ya no te empate, si te queda como el hijo allá abajo. ¡Suscríbete al canal!